La regidora de Guadalajara, Ángeles Arredondo, indicó que el alcalde Enrique Alfaro ha hecho oídos sordos a las peticiones ciudadanas. Ha incumplido su principal compromiso que era escuchar a la ciudadanía. Obviamente Enrique Alfaro ha hecho oídos sordos a los reclamos ciudadanos legítimos. Su servidor ha denunciado tanto el tema de los vecinos del Parque San Rafael como también el tema del Parque Eldeán, donde vimos cómo la policía fue utilizada prácticamente para agredir a los ciudadanos. Para Reporte Jalisco, Miguel Coria.